hola muy buenas a todos gente de trekking review estamos aquí en hispomuny 2023 viendo novedades para 2024 y es que aquí en el stand de merrell estoy con estas merrell moab speed 2 la segunda versión de este modelo moab speed este modelo más versátil más ligero que viene de la moab 3 en este caso la segunda versión de estas moab speed que incorporan bueno son un poquito más pesadas pero algo más confortables más estables para terrenos mucho más irregulares y con lo que en merrell nos indica que van a ser para largas distancias es decir vamos a poder hacer trekking es mucho más largos y más cómodos con estas merrell moab speed 2 esta es la versión sin goretex estamos hablando de 140 euros de precio y 340 gramos de peso y es que son una zapatilla con una vida útil más larga es decir han incorporado algo más de resistencia en los materiales vemos una pero un poquito más resistente con más protecciones aquí en los laterales que también nos dan pues eso un poquito más de estructura y un poquito más de estabilidad si vamos a la media suela clásica media suela de merrell esta flat pro para darnos este confort esta amortiguación que tanto buscamos en el mundo del trekking y si vamos en la parte pues ya en la parte baja en la parte de la suela vemos esta placa esta flex plate en forma de h en toda la suela para darnos sobre todo estabilidad y no dejar de pisar bien cómodos y bien estables vale en cuanto al compuesto de la suela vemos este compuesto vibran ya muy conocido en estas merrell moab vale siempre hablamos con este compuesto vibran y sin dejar de lado este traction la que es este traction la bueno es este sistema de taqueado vale con estos micro escalones que no bajan directamente de la suela al suelo digásemos de manera directa sino que lo hacen escalonadamente porque lo hacen así bueno pues porque en terrenos irregulares tendremos más zona de contacto con el suelo y esto se convertirá en un mayor agarre mayor agarre en todo tipo de suelos así que una zapatilla mucho más versátil si queréis saber más sobre estas merrell moab speed 2 o sobre sus otros modelos los mid o el gore text vale tenéis toda nuestra información en trekkingreview.com o en nuestras redes sociales nos vemos y hasta la próxima a 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